Durante un acto se le dio apertura a la exposición fotográfica en su centenario doña Carmen Quibiello de Bosch y el 106 aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosch, donde se exhibe decenas de fotografías de la trayectoria de vida de ambos, en la misma participaron Alejandrina Germán, la presidenta de la Cámara del Senado Cristina Lizardo, el senador Félix Nova, el gobernador Nicolás Restituyo, Diomedes Núñez Polanco, entre otras personalidades. Hagamos un recorrido en esta biblioteca que lleve el nombre del profesor Juan Bosch y que realmente a partir de ahora, de una forma u otra, lo den su apoyo para que esta biblioteca que lleve el nombre del profesor Juan Bosch y el hecho de llevar el nombre de ese gran hombre dominicano tiene que ser una biblioteca que sea reconocida a nivel nacional y a nivel internacional y se le dé calor, el verdadero calor que necesita este pueblo y el verdadero aporte que necesita este pueblo de una institución como esta. Bueno, decirle que en este lugar donde estamos debe ser el punto de mayor envergadura histórica de la Cámara del Senado Juan Bosch y está en un laboratorio donde levantaba toda la infraestructura estatal de la provincia de la Cámara del Senado Juan Bosch y en este lugar existió la Cámara del 42 hasta el año 1990 y qué bueno que tuvimos la visión de jóvenes y la gran parte del dirigente que estamos aquí de cuando se presentó la oportunidad para este espacio de luchar para que hicieran una biblioteca y qué bueno también que el escursismo también en nombre del Juan Bosch y qué bueno que ha contado con el empeño de Dios que es del equipo que está aquí para esto preservar porque decía José Martí que hazte culto y será libre y evidentemente que en una biblioteca lo que se hable de cultura. De ahí que esta exposición dedicada a una mamá que Juan Bosch la adoró, la veneró, la conoció en Cuba, no le explica, en una tarada de guagua, hace muchos años, la hizo dominicana y acompañó toda la vida y hoy tenemos el honor de disfrutar en una gran exposición. De ahí que yo espero que la disfrutemos y que todos sean bienvenidos. Hoy es un día muy especial y digo que es muy especial porque hoy celebramos el 106 aniversario del nacimiento de nuestro líder y maestro de siempre, el profesor Juan Bosch y hacer coincidir justamente esta fecha con la exposición fotográfica de quien fuera su compañera de una larga e importante parte de su vida, doña Carmen Quiriero de vos, es para nosotros también muy gratificante. En realidad ha sido un momento muy especial y yo me estoy muy emocionado, me emocionado porque se le está haciendo reconocimiento a una mujer, a una gran mujer, dominicana, aunque ella nació en Santiago de Tineba, en 1915, pero por muchas razones, muchas razones, está vinculada al país, a nuestro país, y vinculada a la dominicanidad, porque allá en Santiago de Cuba, desde muchachita, ella estuvo en el instituto de enseñanza y entre los profesores de ella había uno, está por ahí en la foto, Max Enrique Ureña, hermano de Pedro de Enrique Ureña, sí, y el papá de Max, que era Francisco Enrique de Carvajal, que fue presidente de la República, en uno de esos exilios que tuvo varios, ejerció de médico en Santiago de Cuba, y fue médico de la familia de doña Carmen, de los tiriello allá, de los gavillos, de modo que, digo, de los tiriello, de modo que estamos frente a una mujer muy importante, doña Carmen Quiriero, y hacemos homenaje a cumplir su centenario. Pero también quiero decir, y ahí es la emoción, también, que en el día de hoy, aquí hay dos mujeres, y hay muchas mujeres, pero hay dos mujeres emblemáticas, modelos de este país, como ciudadanas, como dirigentes políticas y como funcionarias del gobierno, de la Argentina Germán, y realmente en el día de hoy, el discurso de la Argentina ya a nombre del Comité Político en la Catarina, se ha leído un discurso muy bien, nos emocionó a todos, y fue muy interesante. Pero el discurso de... si usted ha avisado en esta mañana, que yo dije a ella, si es una palabra, hay un discurso, un discurso que hay que transcribir, porque no sé si... y me parece muy hermoso y muy profundo, y más en este momento que necesitamos, en el momento del país y del mundo, que las ideas, las ideas profundas, las ideas redentoras, como la de Juan Bosch, que deben seguir viviendo, sí, para siempre. Entonces, hoy, esa palabra de la querida compañera de Cristian Lizardo, nos emociona. Y... y tuve que destacar aquí el hecho de que la biblioteca, como decía, además da una biblioteca de la biblioteca, que es muy interesante. Esta biblioteca es parte de la red nacional de bibliotecas del país, que dirige la Biblioteca Nacional, que estábamos nosotros. Tiene una función esa en la comunidad, servir a la comunidad, servir de espacio de reflexión, no solamente a los usuarios que vienen a ubicar los libros, sino también de un lugar de encuentro, de cultura, que eso se trata. Y decirle de doña Carmen, que, bueno, ya lo verán en las diversas fotos, fue una mujer que amó profundamente a la República Dominicana, y amó profundamente a Juan Bosch, y como se decía, también ella amó, también Juan Bosch amó profundamente a ella. Se conoció en una guagua, en la geofrenia, allá en Matanzas, en Cuba. Y aquí ella, junto con Juan Bosch, vivió los momentos de gloria, digamos, los momentos del gobierno, los momentos importantes incluso en Cuba, pero también vivió los exilios con Juan Bosch. Fue una compañera de... fue su compañera, la ayudó en su trabajo intelectual, en su trabajo político, de modo que presentar a doña Carmen, aprovechar este centenario de ella, que es en este año, pues justamente nació el 29 de abril del 15, y fue el día, a propósito, que la constitución de 1963 fue enarbolada. La exposición se llevará a cabo durante dos semanas en la Biblioteca Municipal Profesor Juan Bosch, de esta ciudad, para Noti B, Julio César Núñez.